La comida para bar, el fútbol. Me parece a mí, no sé, capaz que me estoy yendo el pasto, ¿eh? ¿Cómo funciona el aeroplano? Porque viajas sobre un plano. Punto Arras para Lucifer. Ni mencionarlo. 8 pulgadas. Por el cuadrado de la distancia en millas. O, como típicamente le dicen los terraplanistas, 8 pulgadas por millas elevadas al cuadrado. Es el desnivel que vamos a buscar confirmar de forma empírica con lo que vamos a presentar. En este canal, la persona usa un teodolito óptico y no es una estación total, por lo que no tiene componentes electrónicos. Toma como referencia dos puntos y lo hace desde una cierta altura para minimizar los efectos de la refracción atmosférica. Mientras más bajo esté el teodolito o el equipo óptico, mayor error por refracción se va a presentar según sean las condiciones locales. Ningún topógrafo realiza observaciones al ras de la superficie en donde se encuentra. Entonces, el error por curvatura para el caso geométrico es lo que vulgarmente los terraplanistas llaman caída por curvatura. Si buscamos una altura determinada, el nivel o altura en el punto B será la misma altura que tiene el teodolito en el punto A. Ahora bien, el teodolito tiene que estar apropiadamente nivelado y necesitamos recorrer 90 grados o 100 grados centesimales desde el CENI. Todo ángulo vertical que no sea de 90 grados es un desnivel y de esa forma podemos medir el error por curvatura. Para que se entienda, desde un punto de tangencia y con un ángulo cenital de 90 grados o 100 grados centesimales, vamos a buscar cuál es el error por curvatura en un recorrido de 30 kilómetros, que es la distancia parecida de lo que veremos más adelante. Comprobemos de paso que 8 pulgadas por el cuadrado de la distancia en millas obtenemos una función cuadrática. O sea, se forma una parábola y, por tal motivo, sale un error que se va acumulando con la distancia. Sin embargo, a cortas distancias como estas se puede usar sin problema alguno. Introducimos 8 pulgadas por X al cuadrado y dividimos entre 63,360 pulgadas. Recuerden que esa cantidad de pulgadas es la que cabe en una sola milla. De hecho, 8 pulgadas es un valor redondeado. Este es el valor que se debería utilizar, pero a un redondeado obtenemos un buen aproximado en 30 kilómetros. Ponemos el valor de Y como negativo para invertir la parábola y buscamos el punto de tangencia usando el mismo valor del radio en millas. Veamos cuál debería ser el error por curvatura a lo largo de 30 kilómetros. Y tenemos aproximadamente un error de unos 70,63 metros. Claro, el valor se ha convertido apropiadamente de unidades imperiales a métricas. Pueden apreciar que la diferencia entre la parábola y la circunferencia en 30 kilómetros es bastante despreciable, por lo que se puede usar en estas cortas distancias y si no se requiere de alguna precisión. Cabe destacar, y como he mencionado en otro video, que un agrimensor, ingeniero civil o un geomensor no necesita tomar en cuenta el error por curvatura en un máximo de 30 kilómetros. ¿Pero por qué? Porque podemos apreciar que la diferencia entre la distancia de un arco de 30 kilómetros en una circunferencia con un radio de 6,371 kilómetros y una línea recta, que es un segmento de 30 kilómetros tiene una diferencia que es bastante despreciable. Luego, el ángulo para el desnivel que se sale de los 90 grados en 30 kilómetros son unos miserables 8 minutos de arco. Tal vez el error por curvatura sean unos 70 metros pero el ángulo vertical que sale por el desnivel en esa distancia es muy pequeñito. No vale la pena tener que ponerse a considerar el desnivel teniendo en cuenta la curvatura terrestre. Es perder el tiempo en esas distancias. Así que si tú eres de los muy pocos desajustados que ha trabajado en alguna de las profesiones antes mencionadas y afirmas que la Tierra es plana simplemente por el mero hecho de que no aplicas correcciones por la curvatura terrestre es de suma risa porque es 100% seguro que jamás has trabajado con niveles en una distancia mayor a 30 kilómetros. Así que mejor no sigan haciendo el ridículo públicamente. También aprovecho para corregir un grave error que siguen cometiendo algunos de estos supuestos profesionales. Recuerden que el error por curvatura o como ustedes le dicen la caída por curvatura partiendo desde un nivel medio del mar lleva como punto de tangencia la misma ubicación. Si tenemos el instrumento nivelado y con un ángulo vertical a 90 grados jamás conseguiremos ningún horizonte. Pero, cuando inclinamos la línea de mira al horizonte y dependiendo si cambia la altura del equipo entonces el punto de tangencia es el mismo horizonte. En ese caso ya no se está considerando la caída por curvatura lo que se está considerando es lo oculto por el horizonte. Así que son dos tipos de medición muy diferentes. Luego no solo el geomensor Juan Marcelo Cárcamo sino que algunos de los que defienden la creencia de la tierra plana en el YouTube cometen este otro error graso. El desnivel que se forma por la curvatura según la distancia se contempla únicamente con ángulos verticales teniendo definido un plano horizontal. Es decir que intentar medir un desnivel o saber cuál es la caída por curvatura moviendo el limbo horizontal del equipo es un error más allá de novatos. Así lo veremos fácilmente. Si movemos el limbo vertical y posamos el eje axial sobre el horizonte y luego comienzo a mover el limbo horizontal no importa cuán pronunciada sea la curvatura veremos que el hilo axial siempre permanece en el horizonte por lo que eso no es una prueba de que no se detecte la caída por curvatura. En efecto es prueba de la grandísima ignorancia de los que tanto se hacen llamar a sí mismos como profesionales. En este momento estoy dirigiendo el equipo hacia la península de Laguna Verde y después les voy a mostrar cierto el resultado del enfoque. Muy bien. Muy bien. El instrumento como les decía está por condiciones de operación voy a setear el ángulo horizontal en cero en este momento para determinar cuál es el ángulo que se produce desde este punto visando hacia Laguna Verde y el ángulo hacia Quintero. Para eso vamos al 0-0 y ahí aparece calado del ángulo 0 que es el ángulo de abajo en el ángulo esta es la parte difícil que lograr el enfoque en el instrumento para que ustedes puedan ver lo que yo veo fíjense se alcanza a apreciar ¿cierto? se alcanza a apreciar ahí está el horizonte versus la estadía del instrumento ahora voy a hacer el giro hasta encontrar la península de Quintero y vamos a determinar el ángulo horizontal ustedes se percataron digamos que el limbo horizontal o estadía estaba empatado con el horizonte no existe manipulación del vertical el ángulo vertical ese limbo yo ya no lo detuve en el momento de calar en Laguna Verde ya no lo moví más entonces este es el resultado el horizonte observable absolutamente empatado con la estadía de la estación total el ángulo generado el ángulo que se genera en el ángulo el ángulo que se genera con todos los decimales 76, 41, 99 entonces voy a fijar en este momento el ángulo 76 76 76, 41, 9 cierto 76, 41, 9 41, 9 9, 9 46, 41 estas pequeñas diferencias son despreciables digamos para 76, 41, 98 eso está más que suficiente para ver digamos qué sucede en la mitad de este recorrido recuerden que no el ángulo vertical ya está está fijado ya ese ángulo no se va a mover veamos hay un poco más de sol en este sector entonces el enfoque no sé que va a ser tan va a ser un poquito más complejo pero a ratos se logra apreciar el horizonte real empatado con la estadía se aprecia claramente ok amigos este es el primer ejercicio que práctico digamos y de observación directa donde al menos aquí en el litoral central en el tramo que une Laguna Verde y Quintero no acusa presencia de curvatura y estamos hablando de un vector de 35,5 kilómetros si hacen sus cálculos debería corresponder a 98,9 metros si mal no recuerdo casi 100 metros por caída de curvatura y aplicando digamos estos 10 metros sobre el nivel medio del mar igualmente deberíamos observar una curvatura que es equivalente a sobre 20 metros totalmente saludos para comenzar les estaré presentando un video que como mi esposa labra en adhesivo puerto rico donde podrán observar una porción de horizonte plano tema el nivel del mar en una tienda espérica no existe no podemos decir que tenemos un nivel de mar en una esfera pues son 360 grados en cambio los mismos 360 grados pero en un círculo plano ahí sí tenemos el nivel del mar pero en fin prosigamos con el tema el punto A que es el instrumento está en una torre en el zoológico de Copenhagen en Suecia el punto B que será el punto visado estará en el turning torso la distancia entre ambos puntos según lo calculó la persona del video es de unos 29,14 kilómetros aproximadamente si calculamos la distancia elevada al cuadrado entre el diámetro terrestre obtenemos un error por curvatura de unos 66,64 metros así que vamos a quedarnos con ese resultado como referencia tengamos presente que siempre hay que incluir la elevación del terreno en ambos puntos ya que los cimientos no estarían al mismo nivel medio del mar como erróneamente hacen los brillantes científicos científicos de la planicie la tierra tiene relieve y por consecuencia hay que incluir la elevación la persona del video va a utilizar un altímetro se calibra desde lo más cerca posible a un nivel medio del mar y luego se usa en el punto de observación de la Para el punto A, donde está el Teodolito, incluyendo la elevación de terreno, la altura es de unos 66,43 metros. Nos movemos al punto B y se procede nuevamente a calibrar el altímetro estando cerca del nivel medio del mar. A la puerta del mario que se veía, se veía listo el mantenimiento del mario. Si, no sabe que se veía listo el cuidado y se veía listo. La luzza escena se veía listo el que me va a visitar todas las escenas. Aquí hay una luzza escena que se veía listo, pero ya que tiene la luzza escena que se veía listo el que… Tira la luzza escena de la luzza escena de la luzza escena del mario. Más de luzza escena de la luzza escena de la luzza escena. Así que la altura aproximada en la base del edificio es de 2 metros redondeados. El edificio tiene una altura hasta la azotea de unos 190 metros, pero la persona del video siguió indagando mirando algunos planos, fotografías, usando un distanciómetro láser, entre otros. Tuvo que hacerlo de esa manera, ya que lamentablemente no pudo conseguir acceso a la azotea para usar el altímetro. Pero, con todos los datos que recopiló, obtuvo una altura hasta la azotea de unos 190,4 metros. Se estima un error en la altura a lo máximo entre 1 a 2 metros. Así que ya estamos. Ahora, presta mucha atención. Tierra planista. La línea de mira alcanza la parte en el punto B, donde habría esos mismos 66,43 metros de altura. De la tierra ser plana, esta es la zona donde el hilo axial marcaría cuando se tiene un teodolito completamente nivelado y con un ángulo vertical a 90 grados. Se entiende. Para el caso de la tierra esférica, como ocurre un desnivel según la distancia, vamos a registrar un error por curvatura. O, como dicen ustedes mismos, los iluminados. Vamos a registrar una caída por curvatura. ¿De cuánto sería el error por curvatura? Geométricamente, a 133 metros, deberíamos ver que se posa el hilo axial en el punto B que está en el edificio. Si contamos con un coeficiente de refracción de 0,17, solo para hacer la comparación del error por curvatura y refracción, la altura sería de unos 122 metros redondeados. En el gráfico que él preparó, el hilo axial debería estar posándose aproximadamente por esta altura para el caso geométrico y por esta otra altura, incluyendo un caso con un coeficiente de refracción de unos 0,17. Pero bueno, no se hable más y pasemos a las observaciones. Burbuja tubular al centro, burbuja circular al centro, así que el instrumento está apropiadamente nivelado. Apreciamos que el ángulo vertical es de 100 grados centesimales, que es lo mismo que decir 90 grados sexagesimales. No se hable más y pasemos que el instrumento está apropiadamente nivelado. Por lo que se calcula un margen de error. Sin embargo, recordemos que la vista de la tierra a ser plana debió ser por este lugar. Cuenten las divisiones conmigo desde la parte superior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero, para sorpresa de quienes son creyentes de la tierra plana, el edificio aparentemente está hundido. ¿Y por qué está hundido? Porque hay un desnivel. Hay curvatura. Y estamos registrando justamente el error por curvatura, o como ustedes mismos dicen, la caída por curvatura, las 8 pulgadas por el cuadrado de la distancia. Y recuerden que también se está incluyendo otra medida contando con la refracción atmosférica. Así que no tienen cómo excusar el hundimiento de esta edificación cuando se observa con un teodolito nivelado. Incluso, la observación se hizo en una altura para mitigar, aunque sea un poco, lo que es la refracción atmosférica. Aún con el error que se forma por el movimiento por el viento, el hilo axial se posa por una parte muy superior a lo que debió ser si la tierra fuese plana. Contando el error que se acumula, tanto por imprecisiones de los instrumentos utilizados, más el movimiento por el viento en el teodolito, sería de unos 10 metros a lo máximo. Por lo que todavía no bajaría lo suficiente como para que se observe algo parecido a lo que ocurriría en una tierra plana. Así que, lo siento por ustedes, tierraplanistas. Su mágica tierra plana les falla una, tras otra y otra vez. Sus líderes con sus brillantísimos experimentos vienen desde el 2015 diciendo que supuestamente se les haría muy fácil demostrar su creencia. Y miren dónde estamos en el 2020. Y ustedes siguen fallando en poder demostrar alguna cosa de forma empírica. Los tipos con un geodolito son capaces de medir la curvatura pero en el que el geodolito... No, no miren la curvatura. No, no miren la curvatura. No, no miren la curvatura. Traeme 5, traeme 5 topógrafos. La cuestión de la refracción atmosférica es muy escurridiza. ¿En qué sentido? Acá no hay refracción atmosférica. Acá hay, o sea, hay refracción atmosférica porque vivimos dentro de un sistema cerrado que tiene aire. Por lo tanto tiene humedad y por lo tanto siempre va a haber refracción atmosférica. Pero acá no hay una fata morgana. Pero acá no hay una fata morgana. Sí. ¡Gracias por ver el video!